...del carnaval. Cada temporada de fiestas se queda en la memoria de quienes lo vivimos por un tema musical. Un tema musical del inigualable sabor costeño. Revivir una melodía, carnesto léndica, es retrotraer al recuerdo de una celebración pasada. Y escuchar uno nuevo es impregnar en nuestra memoria otra experiencia inolvidable. El tema de moda este año tiene un nombre bastante peculiar, la purrucutuca. TV Noticias pregunta a su autor, ¿qué es eso? Mamá dice a mi papá que se va a volver un guarrón. Esa es porque no le das, esa es que le niegas tú ahí. La purrucutuca, la purrucutuca, la purrucutuca, la purrucutuca. Mamá dale a papá, lo que papá quiere. Propiciar el rescate y conservación de la cultura propia del carnaval de Barranquilla... ...y estimular la reaparición de grupos danzarios y demás manifestaciones artísticas populares... ...son algunos de los objetivos del quinto premio a la tradición... ...y los valores folclóricos del carnaval que otorgará la Cámara de Comercio de Barranquilla. En esta edición el premio ha sido elevado a la suma de 370 mil pesos repartidos en cuatro categorías. La número uno corresponde a las danzas, la segunda a las cumbias. La tercera categoría es para el mejor disfraz individual de tradición... ...y la cuarta estará dirigida a premiar otras manifestaciones del folclor y arte popular como las letanías. El jurado se encuentra integrado por tres personas, una antropóloga, una psicóloga y una arquitecta. La fiesta en Barranquilla está prendida. Veamos TV Noticias en carnaval con María Victoria Castañeda. En medio de un gran espectáculo se eligió a la reina popular. La representante del barrio El Centro fue la elegida entre 37 competidoras que representaron a 30 barrios de la ciudad. En esta tercera y última presentación las candidatas desfilaron con disfraces de fantasía. El alcalde de Barranquilla, Jaime Tomarejo, también se contagió del ambiente que se vivió esa noche. Ante tanta alegría y entusiasmo que se ha visto en estos carnavales, las programadoras de Telecaribe no quisieron quedarse atrás y organizaron el segundo reinado de integración. Cada programadora eligió una candidata que debía enfrentarse a las otras participantes. El jurado debía evaluar no solo la simpatía de las reinas, también la representatividad que tuvieran dentro del canal. Después de la medianoche se conoció el fallo. Gloria Chatarriaño fue escogida como la segunda reina de Telecaribe. Las barras jugaron papel importante. Al final, presentadores, periodistas, directivos, técnicos, camarógrafos y todo el personal que labora en el canal terminaron unidos, bailando al ritmo de las tres agrupaciones que animaron la fiesta. De esta rumba, llegamos al momento esperado por todos los barranquilleros, la coronación de la reina del carnaval, Laura Chatarria. Durante varias semanas, se hablaba del vestido de Laura, de las orquestas que tocarían, del ballet y de muchos otros detalles. Sin embargo, todas las expectativas se quedaron cortas cuando comenzó el espectáculo. La gran noche se inició con el ballet de Gloria Peña. Laura lo encabezaba, demostrando que es una estupenda bailarina.